En el cómic Peter Parker The Spectacular Spider-Man número 6, vemos que Spider-Man había aceptado ser entrevistado por J. Jonah Jameson, a cambio de que este hombre le diera información sobre un caso que estaba investigando. Como era de esperarse, la entrevista comenzó con Jonah acusando a Spider-Man de ser una amenaza, además de un cobarde e irresponsable por ocultar su identidad detrás de una máscara. Y aunque Spidey intentó explicarle que la máscara era para proteger a sus seres queridos, Jonah simplemente lo ignoró. A medida que la entrevista avanzaba, Spider-Man le contó sobre cómo había decidido convertirse en un héroe después de la muerte de un familiar cercano, algo con lo que Jameson pudo empatizar ya que él también había perdido a muchas personas, entre ellas a su esposa Marla. Al verlo destrozado después de recordar la muerte de su esposa, Peter decidió terminar de una vez por todas con su rivalidad con Jonah, quitándose la máscara y asegurándole que no estaba solo y él siempre estaría ahí para apoyarlo.